La cueca, la chiche y la empanada son las protagonistas durante septiembre y para disfrutarlas, Multicomable comenzó la celebración de 18 con un esquinazo. Nosotros estamos dándonos a conocer el sector nuevo que estamos llegando acá con fibra óptica, ya entonces queremos darnos a conocer con los vecinos del sector para que nos conozcan, que somos, de donde venimos y para que sepan ya y conozcan nuestros servicios que estamos entregando. El Linares se celebró al aire libre, específicamente en Fontana con General Cristi, y el conjunto folclórico de la Escuela Salomón Salman fue el encargado de amenizar la actividad. Estamos en una fecha especial, se aproxima nuestra celebración de fiestas patrias, ¿no es cierto?, donde conmemoramos la independencia de Chile y eso es súper importante, y no perder el foco de esto que es una celebración, ojalá, obviamente, con sus chichas, empanadas, pero sanamente, dentro de todo, respetándonos como ciudadanos que tenemos que ser. La comunidad pudo disfrutar de la buena cueca y la comida típica a pocos días del 18. Linda porque es una manera de empezar a darle auge a las festividades, y más que esta mi hermana y el conjunto con mayor razón. Muy entretenida, yo estaba durmiendo siesta y mi nieto me llamó que lo acompañara, así que muy entretenida, fue empezar en las fiestas patrias, es muy bueno. En San Javier también se realizó un esquinazo organizado por TV Cable Loncomilla, en el Teatro Municipal. La idea es que los vecinos disfrutaran de una linda actividad. Es algo muy importante porque TV Cable siempre está trabajando junto, con el motivo de involucrar a la comuna. La idea es que toda esta actividad está pensada en la gente para que se acerquen a disfrutar, a relajarse, a compartir en familia. Es muy importante para la empresa. Ellos están pendientes de que quieren celebrar, mostrar las promociones, celebrar con la gente para que pasen un rato agradable. En esta oportunidad, Alma Loncomillana fue el conjunto folclórico encargado de hacer bailar a los vecinos. La verdad que para nosotros es súper importante el contar con ustedes, cuando nosotros hacemos nuestro llamado para las redes sociales que nos puedan ayudar. Por lo tanto, para nosotros también es como un deber y una obligación poder estar presente con ustedes. Entonces, para nosotros es muy grato hacer esto, ya que es lo que nosotros amamos, que es el folclor. La comunidad destacó esta iniciativa, la cual busca mantener vivos los valores patrios. Estamos en el mes de la patria, hay que darle alegría al pueblo de San Javier. Se preocupa harto de la ciudad de San Javier, de las cosas que hacen los niños, los adultos, es bonita la folclórica. Este esquinazo fue una forma agradable de comenzar la celebración de fiestas patrias, además de unir a la comunidad con nuestra empresa en una actividad llena de alegría y entusiasmo.